Sé que sacas también disco del 12, ¿eh? Esto es, yo creo que algo nuevo, el video va tan increíble, no tiene nada que ver con lo que ya han visto de Jets y no sé qué. Yo digo, una chica mala en realidad empieza en el barrio, ¿no? Entonces, ya tú sabes. Hoy es el cumpleaños de tu mamá, y yo sé que tú lo sabes, ¿verdad? Y has hablado con ella, y le dieron las asferezas. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que ha llegado un punto en mi vida en que estos dimes y diretes y este, yo creo que es más los hechos y las acciones que mucha gente deja fuera, ¿no? Pero en sí, yo no me voy a enfocar en eso porque me ha hecho tanto daño y me ha, pues bueno, me ha sacado de mis casillas, me he visto yo y he reflejado que no soy esa persona. Le deseo lo mejor, feliz cumpleaños. Yo creo que se darán las cosas cuando se tengan que dar, obviamente con honestidad y siendo genuinas, ¿no? Y este, pero, goodbye, bravo. Cada quien está haciendo sus cosas, respeto, y yo para adelante. Tu mamá estuvo una semana en Miami. ¿Te buscó? ¿Te llamó? No. No, y saben dónde vivo y... La verdad, aquí les va, esto sí, ustedes quiero que lo piensen, ¿no? No, nada más, quiero que, es un hecho. Ella dice que me quiere abrazar y ella pide que yo regrese, pero yo nunca me fui. Yo no me fui a ningún lado. ¿Tu ex pareja va a ser papá? ¿Tienes alguna opinión de eso? ¿Quién? ¿Tu ex? ¿Quién? ¿Quién? O sea, el pasado no te interesa. ¿Qué? ¿Qué más sirve para tu vida? ¿A qué más sirve para ti? Yo creo que ya es tiempo de ser feliz, de creer en mí, de... Y me ha dado un mensaje, ¿no? Porque yo creo que ya se ha vuelto tan ir al todo y las redes sociales están cañolas. Y de verdad, de todo corazón, pedimos que la reconciliación con tu mamita se ve, pero que sea honesta. De verdad, porque mucha gente te quiere. No pienses que no. Muchísimas gracias, y bueno, me despido. Regreso con ustedes.